Los fraudes piramidales que han cobrado varias víctimas, particularmente jóvenes y mujeres, camuflajeados como planes de inversión exitosos, conocidos también como telares, flores o mandalas de la abundancia, no cuentan con ningún respaldo de autoridades financieras ni hacendarias. Es lo que conocemos al detalle con nuestro invitado en Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. El canal de Morelos.